Esta mañana por enésima ocasión falló el metro aquí en la ciudad de Monterrey. El argumento es que ahora se debió a una falla en el suministro de energía eléctrica. De nuevo una falla en el metro ocasionó serios dolores de cabeza y molestia a los usuarios en diferentes estaciones. El efecto dominó por una supuesta falla eléctrica fue lo que originó que al menos un vagón fuera desalojado en la estación penitenciaría. Así lo narran algunos pasajeros a las noticias. Veníamos en el metro y nos bajaron que por falta de algo así de rapidez. ¿Se alojaron del vagón? Sí, sí. Y ahorita pues al parecer está jalando pero ya vienen bien llenos. ¿No se paran o qué? Ahorita uno sí y uno no. ¿Ya hay mucha gente? Sí, demasiado. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Llevo media hora pero pasan llenos, llenos, pasan los metros que se averió más delante por Mitras una línea de metro y estamos ahorita. Que nadie puede subir, ahí está toda la gente arriba, pasan y pasan y ya se desespera uno la gente. ¿Lleva aquí buen rato usted? Media hora y pasan bien llenos y no cabemos. No cabemos y ¿cómo le hacemos? Estamos todos llegando tarde a los trabajos. En promedio la espera de los usuarios para abordar los vagones fue de hasta una hora. Muchos desesperados optaron por bajar y buscar otra forma de llegar a sus trabajos y aunque la mayoría avisó que llegarían tarde, la frustración se hizo presente al argumentar que debido a los constantes retrasos en el servicio del metro, pierden sus bonos de puntualidad. ¿Y qué les dicen o qué les dicen? No, pues nada, fueron las que no me dicen nada. ¿Ya va tarde? Sí, ya son las nueve. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí esperando? Una hora. Una hora. ¿Y no ha podido subir? No, de hecho ya abrí al trabajo para avisar que voy a llegar tarde. Mucha gente desesperada ahí veían. Sí. ¿Y qué les dicen o qué? Pues no, pues no más que nos bajáramos, que porque no sé qué había. Pero yo ya me bajé, pero ahora tengo que volver a pagar para subirme otra vez, porque tenía que ir al. Acaba fumando. ¿Ya le hizo el trabajo que va a tardar? Sí. Los usuarios del metro compartieron una serie de imágenes de cómo lucieron diferentes estaciones gran parte de la mañana. Por ejemplo, en la estación Exposición se ve claramente cómo los pasajeros no podían ingresar a los vagones debido a la cantidad de personas ya al interior. Situación que se replicó en las estaciones de Mitras, Sendero y Cuauhtémoc. Fue hasta después de las 10 de la mañana que se regularizó el servicio. José Luis García, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.